Fotos y recuerdos En una foto de ti Oh, oh, oh En eso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Esta media rota ya se está borrando Oh, oh, oh Tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Oh, oh, oh Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Yo siempre quise que me cantaras Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh Aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh De ese timido me sentí en que di Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Oh, oh, oh Fotos y recuerdos Gracias por la oportunidad de esta fotografía Será guardada en el álbum de mis recuerdos Oh, 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 oh Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Que miro cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Que esta media rodilla se está furrando Oh, oh, oh Con tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos 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 Para mí es un placer haber compartido contigo esta pieza musical Quizás nunca tuve la oportunidad de una foto contigo Pero me quedan los mejores recuerdos de esta gran fotografía Selena Don Omar La toma perfecta de la felicidad